Deja de chillar, deja de chillar, esto es para que me hagas caso en todo lo que yo te digo No, no vale la pena, mejor con la mano Y espero que a mi regreso, que no estés llorando Nayeli, me da mucho la cabeza, tráigame una pastilla, por favor Mi amor, mi amor, ¿pero qué te pasó, mi amor? ¿Por qué tienes la carita así, mi vida? ¿Quién te hizo esto, mi amor? ¿En serio, Carlos? No te acuerdas de nada de lo que hiciste anoche Tú me f***aste, no pensé que tú ibas a hacerme esta mía Mi amor, mi vida, la verdad que yo no me acuerdo de nada, mi amor Pero, pero sí fui yo, mi amor Perdóname, por favor, te prometo que nunca, nunca más te voy a volver a tocar, mi vida Perdóname, por favor, ¿sí? Ay, Carlos, tú anoche llegaste muy bueno No sé cómo pudiste tú hacerme tanto daño Incluso me gustó, incluso me gustó feo Yo sé bien que estoy afuera Ah, no, pues ya estoy adentro Pero el día en que yo me... Ay, no, otra vez... ¿Tú qué haces ahí? Ya deberías estarme sirviendo la comida ¿Qué esperas? Carlos, estas son horas de llegada Mírate cómo estás Todo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que llegues amaneciendo? Es mi casa Puedo llegar a la hora que yo quiera ¡No te metas en mi vida! Espérate Lo que quieres es esto Hola, mamita ¿Cómo estás? Hola, mi hijita Aquí chateando con tu papá ¿Y por qué esa carita, mi hija? Nada, mamita Por cierto, ¿para qué me dijo que venga? Mijita, déjame para que me acompañes donde el doctor Tu papá no está aquí Mamita No puedo acompañarte Lo que pasa es que ando muy apurada No me digas, mijito Que Carlos Te pegue No, mamita Lo que pasa es que Tú sabes que tienes una hija tan... Y me resbalé de la ducha Además Tú sabes que Carlos me ama Y él es incapaz de hacerme eso Mijita Esto no es lo que te has querido No tengas miedo Si Carlos te está golpeando Vamos a denunciarle No, mamita No te preocupes Ya te dije que me caí Y más bien me voy Porque ando muy apurada Te quiero mucho Traigo una rosa para ti Es la que hoy vengo a regalarte Hoy la corte de mi jardín Es la más linda Que haya brotado Mira, mi amor Mira, mi amor Te traje las flores preferidas Que a ti te gustan Espero que puedas perdonarme Gracias, mi amor Están muy bonitas Pero quiero pedirte algo Quiero que me prometas Que vas a cambiar Y nunca más me volverás a tocar Sí, mi amor Te prometo que Nunca más te voy a volver a tocar Mi princesa Si me vas a perdonar Sí Sí, mi amor Pero quiero pedirte algo Quiero que me prometas Que nunca más me vas a volver a tocar Porque no quiero que nuestro matrimonio se acabe Este amor a paz Lo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma No te quedes ahí Ven, pasa, ñaño Tómate un trago Tómate un trago Que estamos celebrando, ñaño Mi forma de reír Hasta mi forma Que lo botan No lo boten, ñaño Parece mujercita Para tomar Toma, toma Bravo Esas son las horas de llegar Aparte Con ese otro vago Igual a ti Espera Toma, tenme aquí Tenme ahí Mira Con el vago de mi amigo No te metas Tú lo que quieres es esto Eso Dale Toda la Nada con la batalla Pero dale para que aprendan Camina Camina al cuarto Ese es un verdadero hombre Que se respeta Dale duro Acostar aquí un ratito A ver si Lo entra Camina Ahora vas a ver lo que es bueno Espérate Quítate para allá Todavía estás aquí en mi casa Ya andate, ñaño Ya estás de mañana Ya, ya, levántate, ñaño Ya estás de mañana Suéltame Pásale, roteis Malajuma Ahí te quedas Mi amor Mi amor Mi amor ¿Dónde te vas, mi amor? Mi amor ¿Qué te pasó en la boca? ¿Por qué tienes esto así? Carlos Es mejor alejarme de ti Porque tengo miedo Que me hagas Daño Y pueda pasarme algo Algún rato Algún día Es mejor irme Porque ya no quiero Seguir aquí contigo No, mi amor No, mi amor Por favor Te pido de rodillas No me dejes, mi amor Por favor Te prometo que Que fue la última vez, mi amor No sé qué me pasó, mi amor Por favor, perdóname Ya no voy a hacerte más daño Por favor, sí Ya, levántate Que llorando te ves fatal Está bien Pero Que sea la verdad Que tú ya no me vas a volver a tocar Ni a parar Ni a matar Sí, mi amor Gracias Gracias por esta oportunidad, mi amor Ok Dios mío ¿En qué me he convertido? Lo peor es que no me acuerdo de nada Pero ya sé Lo voy a invitar a como A tomar un helado Y le voy a comprar unas flores Sí Eso voy a hacer Mi hijita ¿Qué es lo que te pasó? No me digas que Carlos te volvió a pegar otra vez No mamá Tú sabes que tienes una hija muy tupe Él es incapaz de eso Él me ama Yo lo amo muchísimo Me rebale por ahí Ya no mientas Mejor vamos a denunciarle No mamá No, ya te dije que no Además no me arruines el día Estoy a pocas horas de mi cumpleaños Y más bien Ya me voy porque ando muy ocupada No mi hijita Esto no se puede quedar así Ven mi amor Pero mi amor ¿Dónde vamos? Mi amor Te tengo una sorpresa Pero hasta que la sorpresa esté lista Vamos por un helado ¿Sí? ¿Te parece? Está bien amor Vamos Vamos mi amor Vamos mi amor Carlos Cuando estaba bien Aparentaba siempre Con detalles Rosas Helados Para que su mujer Le perdone sus errores Incluso durante varios días La trataba bonito Pero ella no sabía Que desde ahí La esperaba la peor tormenta Bueno mi amor Llegamos Quiero que cierres tus ojitos Y ven Camino Un besito de eso Viva Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Sorpresa mi amor Feliz cumpleaños mi amiga Sopla la velita mi amor Gracias Pide el deseo mi amiga Viva la cumpleañera Eso Feliz cumpleaños mi amor Hey gente Sorpresa Vamos a festejar Amigo Un abrazo por venir Este es mi ñayo Pégase un trago La verdad que No amigo Le prometí a mi esposa Que no iba a tomar Porque cada que me emborracho No sé que me pasa No quiero tomar hermano Como que no vas a tomar hermano Estamos en cumpleaños de tu mujer Vamos Solo un traguito nomás No te hace daño Como antes Solo uno Solo uno y nada más Está bien hermano Porque se trata Que es el cumpleaños de mi mujer Me voy a tomar uno Solo un hito Solo un hito Solo un hito ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? Señor policía, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está mi mujer? Explíqueme, por favor Señor, ¿acaso no recuerda que usted borracho Terminó con la vida de su mujer? ¿Qué? ¿Mi mujer? ¡No! ¡Mi mujer, no! ¡No! ¿Qué me he convertido, Dios mío? ¡No, mi mujer, no! Ay, mi hijita, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo me haces falta, mi hijita linda? Ya no te puedo abrazar Ya no te puedo decir nada Mi hijita te vino trayendo Las flores que tenía en tu cumpleaños, hija Que tanto te gustaban Ay, mi hijita, ¿cómo te extraño? No todo es color de rosa Hombres, aprendan a amar y a valorar a sus mujeres Cambiemos maltratos por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!